La vi llegar, sexy me miró, oh, oh, muy sensacional, hey, yeah Me cautivo, oh, me descontro, oh, hoy vuelvo a la vida Jueve lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos, en sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy vuelvo a la vida, jueve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos, en sudor Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente, calentada Vívate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Rico se siente, calentada Tú me llevas al cielo, luces de caramelo Mueve esas caderas, suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa' el duelo Otra como tú, yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Fuera por mí, nago calco de tino Vamos a vivir pa' la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes Corazones especial Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo te tuviera No saldríamos del cuarto Mueve tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta, tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena, baby Tú me gustas tanto, tanto, tanto Ya tú no te das cuenta Que hasta yo tiemblo Cuando yo canto Hoy vuelvo a la vida Jueve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos En sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Jueve lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos En sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Tu calentada Pégate, agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Tu calentura Baby, tú sabes que somos nosotros Porque siempre mantenemos la esencia Los reyes del perreo Alexis y Fido Junto a Looney Tunes Mad Music, baby Oh yeah Coexistiendo ante ustedes Junto al científico Master Chris Tu intermedicencia Pasan las UCAS Y no lo voy a dar con esa Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Y la cosa suena Y la cosa suena Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas En el chingos En el chingos Oh Skippy deep, bah, bah And the boom, 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 boom Boom, boom And the boom, 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 boom Boom, 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 boom. You don't know, eh? The boys not hot, men's never hot. Prespiration cream. Ha, 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 ha. Tripa de bollo, no ha que polen en alga. Chubby Love, dame la verdadera lo. Dolby Studio. Jo, 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 jo. Bah.